Mañana con 34 minutos y comienza a surgir la pregunta, ¿deberan volver las mascarillas? Debemos tener cuidados especiales en estos días de intenso frío. La pregunta es si estamos haciendo todo lo posible para combatir el brote de enfermedades respiratorias. Y las respuestas las buscamos con el doctor Felipe Rivera, broncopulmonar de la Clínica Dávila, también del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Doctor, ¿cómo está? Gusto saludarlo nuevamente. Buenos días. Hola, doctor. Igualmente. Buenos días a ustedes. ¿Cómo están? Muy bien. Acá, bueno, preocupados obviamente como todo el país, ¿no es cierto?, con respecto a este brote importante, brote de virus respiratorios. ¿Cuál es su diagnóstico de alguna manera? Y sobre todo, bueno, ¿cómo enfrentarlo? ¿A qué tipo de medidas deberíamos tomar? Como todo el mundo lo ha visto, lo encontramos en un momento actual bastante dramático. Tenemos una carga viral que no habíamos visto hace muchos años. Yo diría que no la habíamos visto. Esto ha evidenciado 10 veces más carga viral que lo que hemos tenido habitualmente. Y no solamente eso, sino que mucho más precoz de que en otros años. Es decir, antes, alrededor de junio, julio, veíamos el alce. Ahora en este momento estamos ya con más de un mes de un avance y que todavía no llegamos al pic. ¿Y cómo lo podemos luchar? Yo creo que usted lo ha dicho muy bien. También tenemos que volver a algo que nos sirvió mucho en la epidemia de COVID-19, que no se ha terminado, por supuesto, que es la mascarilla. Por supuesto, la mascarilla es nuestra arma esencial. No solamente para aquellos que están enfermos, sino que también para aquellos que asintomáticos pueden tener virus y contagiar a los demás. Y para aquellos que no se quieren contagiar, especialmente los grupos vulnerables. Y por supuesto, al lado de mano, la ventilación de los sitios cerrados. Y cuando uno va en locomoción colectiva, locomoción pública, usar mascarilla, el mall debería usar mascarilla. O sea, es decir, no es que volvamos para atrás, es un arma que en muchos países se utiliza en forma cotidiana. Claro. De hecho, doctor, uno si va por la calle ve que hay más mascarillas que de repente hace, no sé, un mes. La gente está tomando conciencia, quizás no todos y no es la cantidad que necesitamos, pero hay ahí también un guiño a eso. Ahora, se vienen días complicados, lo decía Gianfranco Marconi, hace mucho frío. Y acá, al menos en la zona central, la calidad del aire y también en el sur está complicada. ¿Qué podríamos esperar para las semanas venideras? A ver, usted ha dado en el clavo dos aspectos esenciales. No importa solamente, nos importa no solamente la carga viral, la cantidad de virus circulantes, sino que el ambiente. Y el ambiente propicio para la enfermedad respiratoria ocurre en dos elementos. Uno, el frío. El frío debilita el aparato respiratorio en el sentido de que las mucosas están más y más poco defensivas respecto a los virus. Y por otro lado, el frío hace que nos acerquemos más unos con otros, estemos más ensatados y usemos calefacción con métodos que no son los adecuados. Usamos nosotros la estufa a parafina, utilizamos gas y, por último, estamos más encerrados. Mucha gente sigue fumando y sigue contaminando el ambiente interno y hay contaminación extra domiciliaria. Por lo tanto, carga viral, contaminación y frío son una tríada tremenda. Y todavía nos encontramos en ascenso de la curva de enfermedad respiratoria. Y nos falta que llegue con toda su plenitud el virus influenza, que yo calculo que en dos semanas más vamos a tener un pic de enfermedad respiratoria importante todavía. ¿Qué hacer especialmente con los más chiquititos, las guaguas, los niños de dos años o menos? Porque uno se encuentra con... Ayer me tocó específicamente ver en un centro comercial una pareja que andaba con una guaguita que no de haber tenido más de cuatro o cinco meses, a las dos de la tarde, en un centro comercial. Y uno dice, es necesario, es indispensable, es conveniente. Y por otro lado, uno se encuentra también con la otra experiencia. Mamás que dicen, no, no voy a mandar a mis hijos al colegio durante estos días. Yo creo que realmente en estos momentos un niño que todo es un niño con fiebre, un niño que tiene alguna evidencia de enfermedad respiratoria, no debe ser viable al jardín ni al colegio. No solamente porque es riesgoso para él, sino que muchas veces es riesgoso para sus compañeros. Segundo, yo creo que los niños mayores, aquellos que tienen capacidad para usar una mascarilla más de cuatro años, debieran usar mascarilla. Los niños se acostumbran mucho más que los adultos a utilizar y son mucho más obedientes. Tercera cosa, enseñarles a los niños la manera de toser. Y tratar de que cada madre envíe a sus niños al jardín o al colegio con sus propios utensilios, ya que el uso de juguetes que se intercambian entre niños que se chupan, los niños se llegan a la boca, también es un método de contagio. Enseñarles, que muchas veces los adultos no lo hacen, el lavado de manos. Todas esas cosas. Y por último, yo creo que las autoridades ya están hablando y están conversando respecto a qué hacer con las clases de los niños menores, por lo menos. Parece ser que en algunos sectores de nuestro país, tanto por la ocupación de las camas UCI como por la intensidad de la infección en términos numéricos, podría ser un elemento a considerar para por lo menos suspender las clases en los niños menores. Doctor, hablemos de la vacunación, un tema que conversamos ampliamente durante los últimos tres años y parece que nos aburrimos un poco de ir a vacunarnos. Hay todavía vacunas disponibles para el COVID-19, también contra la influenza. Y quería preguntarle, derechamente, que nos diga qué tan importante es que nos vayamos a vacunar, pensando sobre todo en este pic que usted dice de la influenza en algunas semanas. A ver, la vacunación es un arma tremendamente importante como método de prevención de enfermedades respiratorias. Lamentablemente aún no tenemos vacuna categóricamente probada para el virus respiratorio sinencial, pero sí que tenemos vacuna antigripal. En la cobertura actual de la vacuna antigripal, si no me equivoco, oscila alrededor del cincuenta y tanto por ciento, lo cual es bastante bajo. Para evitar la circulación viral importante tenemos que tener sobre el ochenta por ciento. Y eso todos tenemos la culpa. Yo creo que hay una sensación de no riesgo y una falta de información respecto al riesgo real, especialmente en nuestras autoridades, porque han utilizado mal algunos términos. Por ejemplo, yo nunca he estado de acuerdo con nombrar a la vacuna anticovid la quinta dosis. ¿Por qué? Porque eso ya llama la atención que otra vez nos tenemos que vacunar. Nadie habla de que nos tenemos que colocar la ciento veinte número o la trescientos vacuna antigripal, sino que la vacuna antigripal de este año. Ya eso conlleva cierto cansancio activo respecto a cuántas veces nos tenemos que vacunar. Mucha gente se sigue informando en internet, ¿no es cierto?, en YouTube, respecto a que la vacuna me provocó tal o cual cosa que me salió hasta una cola de cerdo, una cola de caballo. Yo creo que hay instancias en las cuales nuestras autoridades, nosotros como médicos, ustedes como médicos informativos, debemos seguir insistir informando respecto al beneficio que nos siga vacunar. Especialmente con la influenza, ¿por qué? Porque son quince días por lo menos en los cuales la vacuna recibe empieza a hacer efecto. O sea, no sirve vacunarse hoy día porque mañana no me voy a enfermar. Son quince días y tenemos tiempo todavía. Hay tiempo todavía, tal como usted decía, el pic de la influenza va a llegar en un par de semanas. Puede durar algún tiempo también, así que quienes puedan vacunarse, ojalá que lo hagan lo más luego posible. Hay, tal como decía Natalia, vacunas disponibles para el COVID-19, también para la influenza. Doctor Felipe Rivera, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días. Gracias a usted, pero hasta luego. Que tengan un buen día. Buenos días, son ya las siete con cuarenta.